hola hola qué tal cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy mi chica les voy a estar mostrando aquí unas ofertas estas ofertas chicas comenzaron el 21 de mayo y van a estar terminando el 27 de mayo en este vídeo chica les voy a estar mostrando oferta por oferta y después voy a estarles mostrando cómo pueden ustedes juntar todas estas ofertas para realizar ustedes a la oferta o más bien para utilizar el cupón que nos está dando si bien es esta semana de 15 descuento en la compra de 60 yo estuve realizando algunas ofertas en una transacción separada yo no estuve utilizando el cupón de 15 descuento en la compra de 60 pero si estuve realizando algunas ofertas que estuve utilizando un cupón 5 en 25 y 4 en 14 no se pierdan mi compra de cv es para que vean esas ofertas que estuve realizando entonces aquí chicas les voy a decir oferta por oferta y después cómo es que ustedes van a juntar todas estas ofertas y a cómo les va a estar quedando aquí esta primera oferta chicas es la oferta de garnier frutics la oferta es compra 2 y recibe 2 dólares en extra box estos son los más económicos a 4.69 aquí agarrarían 2 de ellos sería un total de 9.38 para estos productos tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 usando ese cupón digital les tocaría pagar 6.38 pero les regresan 2 dólares en extra box quedándoles a 4.38 si lo dividen entre los dos les quedarían a 2.19 cada uno recuerden que les estoy diciendo oferta por oferta ahorita les voy a decir cómo es que les van a quedar más económicos estos productos ok aquí siguiente oferta sería para esta de herbal essence es la misma que pantene esta semana están a compra 1 el segundo al 40 por ciento de descuento y cuando compras 2 te regresan 5 dólares en extra box les vuelvo a repetir es la misma que el pantene decidí hacerse los con herbal essence ya que tenemos cupón manufacturero de 4 dólares en la compra de 2 y para pantene hay cupón de 2 en la compra de 2 la única diferencia es que herbal essence pues si está un poquito más caro que el pantene pero aquí va a depender cuál quieras hacer tú aquí uno te lo van a cobrar al 40 por ciento de descuento que serían 5 dólares con 69 centavos el segundo o bueno 1 a 9 29 y el segundo a 5 69 es un total de 15 dólares con 18 centavos si tú haces solito el herbal essence revisas y recibiste un cupón de 4 descuento en la compra de 14 para herbal essence aparte tenemos cupón manufacturero de 4 dólares en la compra de 2 ahí descontaríamos 8 dólares en cupones tocando a pagar 7 con 18 nos regresan 5 dólares en extra box quedándonos a 2 con 18 o si lo dividimos entre los dos nos quedarían a 2 a 1 dólar y 9 centavos cada uno pero recuerden que si ustedes van a utilizar el cupón de 15 en 60 ahí tendrían que gastar ustedes los 14 dólares que les está pidiendo el capón el capón el cupón que les mencioné más aparte los 60 dólares del cupón que nos está dando a todos este fin de semana aquí siguiente oferta sería para los productos de ogx esta oferta está en bogo compra uno el segundo al 40 por ciento de descuento y cuando compras dos te regresan 4 dólares en extra box aquí yo se los hice con estos aceititos que están a 9 99 el segundo te lo cobrarían a 5 99 es un total de 15 dólares con 98 centavos para estos productos tenemos cupones de 3 dólares en la compra de dos pero aquí lo que puedes hacer chicas revisen sus cupones de alexa y cupones de coupons puntocom ya que hay reembolsos de 3 dólares para estos productos en la compra de dos algunas veces chicas si ha dado a el reembolso cuando tú utilizas cupón pero si quieres irte a lo seguro pues no le des clic al cupón de 3 dólares en la compra de dos para estos productos así es que tocaría pagar en la tienda 15 98 te van a regresar 4 dólares por comprar dos quedándote por parte de si ves a 11 98 pero vas a subir tu recibo a alexa que serían 4 dólares perdón 3 dólares en la compra de dos y también en cupons puntocom 3 dólares en la compra de dos quedándote a 5 98 los productos o a 2 99 cada uno y también revisa si es que recibiste es un cupón que dice de la máquina roja 4 descuento en la compra de 14 o 15 no recuerdo para productos o gx aquí siguiente oferta que ustedes pueden combinar con este cupón sería esta oferta de los productos de mande esta oferta es comprados te regresan 4 dólares en extra box están en bogo compra uno el segundo al 50 por ciento de descuento aquí compraríamos 2 1 te lo cobran a 7 99 el segundo te lo cobrarían a 3 99 es un total de 11 dólares con 98 centavos aquí vamos a estar descontando cupón manufacturero de 3 dólares en la compra de dos ese cupón está digital tocando a pagar 4 98 te regresan 4 dólares en extra box por comprar dos quedándote a 4 98 si lo dividimos entre los dos nos quedarían a 2 49 cada uno déjenme saber en los comentarios chicas si ustedes algunas de ustedes ya ha utilizado este champú este me llamó la atención porque tiene uno de ellos tiene queratina y la señora que le corta el pelo a mis niñas me recomendó un champú que tenga queratina para mi niña se los dejé saber con nexus nexus no le funcionó entonces estoy tratando a otros champús y que mejor que podamos nosotros cuponear entonces mire en google buenas reviews de este champú pero no sé déjenme saber en los comentarios qué opinan aquí siguiente oferta que vamos a combinar con este cupón sería estos productos de la marca hacks esta semana están a dos por cuatro dólares cuando gastas ocho dólares te regresarán dos dólares en extra box lamentablemente no tenemos cupones para estos productos así es que vamos a estar agarrando cuatro de ellas serían ocho dólares vamos a pagar eso si lo compramos por sí solas vamos a descontar los dos dólares en extra box por gastar ocho quedando a seis dólares si nosotros dividimos esos seis dólares entre las cuatro mascarillas nos quedarían a un dólar 50 cada una y así es como se miraría su compra chicas de utilizando el cupón de 15 descuento en la compra de 60 aquí serían 15 98 por los ogx 14 86 por herbal essence 11 98 por los champú monday y 9 38 por garnier y 8 dólares por las mascarillas hacks es un total de 60 dólares con 20 centavos ahí vamos a descontar cupón de 15 dólares en 60 vamos a estar descontando cupón de 4 dólares para herbal essence vamos a estar descontando cupón de 3 dólares para ogx cupón de 3 dólares para los productos monday cupón cupón de 3 dólares por garnier frutics después de todos esos cupones toca el total a pagar 32 dólares con 20 centavos pero te van a estar regresando 5 dólares por herbal essence te van a estar regresando 4 dólares por ogx 4 dólares por monday 2 dólares por garnier frutics y 2 dólares por las mascarillas hacks te quedan todos estos productos por 15 dólares y 20 centavos si dividimos esos 15 dólares con 20 centavos entre estos 12 productos entonces nos quedarían estos productos cada uno a un dólar y 27 centavos cada uno para ser honesta no queda mal el precio chicas pero no los necesito como les dije algunos productos de estos que ustedes ven aquí yo sí los estuve comprando pero estuve haciéndola completamente diferente simplemente que quería dejarles esta idea ya que si ustedes tienen extra box o si tienen ganancias de otras ofertas pues ustedes las pueden invertir aquí y pues la verdad para ese precio para los productos de ogx para productos monday y herbal essence siento que es un buen precio para las hacks y garniers pues no porque ya las hemos obtenido completamente gratis pero pues eso nos ayuda un poquito los cupones más que nada y se los hice con productos que nos están regresando extra box haz y frutics no nos están regresando casi mucho pero pues eso nos ayuda poquito a bajar pues nuestro total no sé déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan van a hacer van a utilizar su cupón no sé qué me pasa hoy una disculpa van a utilizar su cupón ustedes de 15 descuento en la compra de 60 o sea no sé si se vaya a extender ese cupón porque no le he dado clip si le doy clip te lo dejo por aquí por la imagen si fue que lo hizo porque ya sé que algunas veces se me olvidan las cositas y pues ya no les comparto los que les digo les vuelvo a repetir está a estas ofertas algunas si las estuve realizando lo que no estuve realizando fue el cupón o lo que no estuve utilizando más bien el cupón de 15 descuento en la compra de 60 bueno espero y este videíto te haya gustado déjame saber en los comentarios si la piensas realizar o no o cómo fue que tú la realizaste no te olvides de compartir este vídeo si es que puedes compartirlo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no te olvides de dejarme ese like recuerda que me ayuda bastante para que youtube recomiende este vídeo a más personitas nos vemos en un próximo vídeo que tengan un excelente tarde día noche bye bye